...de la colaboración offshore en mar argentino. Esta semana hubo movilizaciones importantes, se denominaron Atlanticazo. Y estamos con el Ministro de Ambiente, con Juan Cabandié, para charlar un poco mejor y para tratar de clarificar algunas cuestiones al respecto. Ministro, muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Se han dicho muchas cosas en las últimas horas. En primer lugar, quería consultar si este tipo de actividades ya se desarrolla o no en Argentina, porque hay diversiones encontradas al respecto. Juan, se desarrolla hace mucho tiempo, 52 años, desde 1970. Actualmente tenemos 36 plataformas offshore en el mar argentino. Y el 17% del gas que usamos para bañarnos o cocinar viene de plataformas offshore. Nunca en Argentina tuvimos un derrame. Y también quiero decir con mucha contundencia y mucha claridad, Juan, que esta es la primera vez que el Estado va a estar como contralor, fiscalizando y viendo in situ, incluso en los barcos de prospección sísmica, que la actividad se realice con condiciones ambientales. Es decir, durante los cuatro años del macrismo hubo decenas de prospecciones sísmicas que no tuvieron ningún control ambiental. Esta es por primera vez, a partir de ahora, va a estar el Estado presidente como contralor, fijándose con rigurosidad que no suceda ningún hecho, ningún incidente, que pueda afectar la fauna, la flora y, por supuesto, que no haya derrames. Entonces, para eso hay que clarificar muy bien que el Estado está más presente que nunca y PF liderando esta prospección sísmica, esta actividad offshore que se va a desarrollar en este lugar, que es el Can 100, es un nombre técnico que está a 300 kilómetros de la costa, de la costa bonaerense, pero también queremos aclarar que es imposible que exista un derrame que llegue a las playas de ninguna de las ciudades balnearias de la costa bonaerense, ni de la provincia de Río Negro, ni ninguna provincia de la Argentina. Es decir, primero porque vamos a buscar y controlar que no suceda, segundo, no hay antecedentes en los 52 años de exploración offshore argentina. La empresa incluso que va a liderar porque tiene el know-how, nunca tuvo un incidente a lo largo de su historia, que es una empresa noruega. ¿Un incidente de esas características o un incidente...? No, no, un incidente de derrame de actividad offshore, sí, quizás hubo incidentes en esas y otras empresas con barcos, etcétera, pero sí ninguno con respecto a la actividad. Y también es claro remarcar esto, estamos a 300, la actividad va a estar a 300 kilómetros de la costa. Yo creo que hay argumentos ambientales, argumentos económicos, argumentos geopolíticos, argumentos energéticos. Todos conocemos, o por lo menos está bueno que lo sepamos, el mundo está en una crisis energética tremenda, Juan. Es decir, nosotros hoy importamos gas de Bolivia, Bolivia está reduciendo sus reservas. En los últimos años se redujo el 30% de exportación de gas de Bolivia para Argentina y para Brasil. Por tanto, nosotros sería bastante ilógico usar dólares para importar energía cuando el recurso lo tenemos nosotros. Pero además hay algo virtuoso en términos de la perspectiva ambiental y yo sé que hay muchos argentinos, argentinas activistas que le interesa y abrazan como lo hacemos nosotros. A mí me alegra mucho que de por sí sea un debate que está instalado hoy. Es bueno el debate. Porque vos fíjate, China secó la plaza de gas en el marco de la energía de la crisis energética. ¿Qué hizo China? Con liquidez salió a comprar gas al mundo. Por ejemplo, a Rusia, que Rusia se lo vendía a Europa y hoy Europa tiene una crisis severa por falta de gas. Por tanto, ¿por qué hizo eso Rusia? Para pagar las centrales de energía a base de carbón que son las que más emiten gas de efecto invernadero. Entonces, si nosotros que tenemos ese recurso, es que vamos a investigar si está ese recurso, podemos usarlo para no importar gas. Y para incluso, si tenemos sobrante, poder exportarlo para países como China, que tienen su matriz energética a base de carbón, lo que estamos haciendo es algo virtuoso en términos del cuidado de nuestro planeta. Que es lo importante, que es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero que genera el calentamiento global, ¿no es cierto? ¿Qué sucede con la actividad pesquera? Porque una de las críticas que leía por parte de distintos referentes ambientales, hablaban de que sería un perjuicio muy grande para la actividad pesquera. Mirá, nosotros establecimos en el estudio de impacto ambiental, que nosotros le dimos en un acto administrativo, el visto bueno. Pero además, nosotros cursamos y tuvimos un análisis junto a otros organismos, a otras agencias estatales, como por ejemplo el INIDEP, que se ocupa justamente de la producción ictícola, o por ejemplo Prefectura Naval, o el Ministerio de Agricultura, o Pampa Azul, o el Ministerio de Ciencia. Es decir, y nosotros establecimos criterios, como por ejemplo tener 6 veedores en cada embarcación que esté desarrollando una prospección sísmica. Para el que no sabe, la prospección sísmica es esa actividad que busca mediante burbujas de aire comprimido, que rebotan en el lecho marino y después suben nuevamente a la superficie, captan el sonido y eso determina con un análisis pormenorizado la existencia o no de recursos debajo del lecho marino. Eso no se va a hacer si se detectan con ecosondas fauna ictícola, ni hablar si se detectan por ecosondas o visualmente mamíferos marinos. La restricción que nosotros pusimos en un principio precautorio es de un kilómetro, es el máximo estándar a nivel mundial de actividad offshore. ¿Por qué hicimos eso? Porque tomamos el ejemplo de Brasil, que es el otro país que también puso una restricción de un kilómetro, el resto lo hace 500 metros. Entonces, como nosotros tomamos ese visto bueno, lo incorporamos dentro de las restricciones y el cuidado que vamos a tener para proteger justamente lo que corresponde a la agenda ambiental. No es menor el tema de Brasil, porque el famoso presal, que es el hidrocarburo offshore, que encontró hace 12 años Brasil, lo encontró frente a la costa de Río de Janeiro y está a 60 kilómetros de Río de Janeiro. No afectó ni la actividad ictícola, la pesca, no afectó ni la actividad del turismo. Entonces, yo creo, Juan, sinceramente, que uno no puede escindir dentro de la agenda de la militancia ambiental, el activismo ambiental, la línea histórica de tiempo. Nosotros estamos en unas condiciones paupérrimas en relación a la deuda que contrajo el macrismo. Y no estoy politizando el debate, estoy hablando de un hecho objetivo de la realidad que sucedió hace 3 años, que es la deuda que contrajo el macrismo. Esa deuda que pagarla. Ahora, estará el que dice, no paguemos la deuda. Bueno, es una idea romántica que no pagar la deuda implicaría un colapso social y económico tremendo, porque entraríamos en necesidad de pagos, entraríamos con más restricción externa, tendríamos paralancelarias a nuestros productos que colocamos en otras plazas exteriores. Por lo tanto, no es factible esa posición. Además, el peronismo siempre asumió las deudas, y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos dólares. ¿Y sabes por qué también necesitamos dólares, Juan? Y esto le va a interesar a todos aquellos que abrazan las causas ambientales. Porque nosotros creemos en la transición energética, en la transición ecológica. Para llegar al punto de sostenibilidad, lo que hay que tener es dólares. Para comprar paneles solares y molinos eólicos, para aumentar la cantidad de porcentaje en nuestra matriz energética, necesitamos comprar ello. Y para eso se necesitan dólares. Ahora, mi pregunta es, ¿es una relación costo-beneficio, digamos? ¿Estamos entregando algo con un costo ambiental por el beneficio que nos dan los dólares? Juan, la transición energética, que es un concepto... Honestamente, no me deja de hacer ruido como argumento en sí mismo. Bueno, es decir, tomarse un colectivo también está en el marco de la contaminación. No existe la posibilidad de no contaminar la actividad humana, es contaminante de por sí. Pero ahí es donde tenemos que dar el debate. Porque no existen los problemas ambientales a secas. Existen los problemas socioambientales. Las personas somos parte del ambiente. Ahora, nosotros no vamos a naturalizar que 6 de cada 10 chicos y chicas vivan por debajo de la pobreza. Gracias por ver el video.